Este miércoles se realizó en el Poliforum Victoria la primera reunión de la sección 30 del CENTE, con la concentración de más de 5.000 maestros. Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general del CENTE en Tamaulipas, dijo que a partir de ahora se hará un análisis regional en el proceso de asignación de plazas, para que sea a nivel local donde se defina su manejo. Además, dijo que exigirán que se terminen los contratos temporales, buscarán la recuperación de becas y una mejora de bonos. En conferencia de prensa, el gobierno federal anunció que fueron identificados ocho presuntos responsables del incendio en Ciudad Juárez, que dejó 39 migrantes muertos y 27 más heridos. Se trata de cinco elementos de una empresa de seguridad privada, dos agentes federales y un agente estatal de migración. La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas informó que los penales de Victoria y Reynosa son los que padecen más carencias de infraestructura, por lo que necesitan obras para reforzar la seguridad. La Fiscalía General de Justicia confirmó que ya fueron encontradas las cuatro mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas en la ciudad de Nuevo Laredo el pasado 26 de marzo. Busque toda la información en Expreso.press, cuídese mucho y pórtese bien.